Venga, Cáncer, uno de estos dos te va a echar las cartas. ¿Con cuál te queda? ¿Quién quieres que te eche las cartas? ¡Hello, mis queridos Cáncer! ¿Qué tal? Bienvenidos a tu tirada de signo. Mi nombre es Tania. Abajo tienes el botoncito rojo. Y bueno, pues he decidido que estamos en el momento perfecto, en el momento ideal para hacer esas tiradas. Ya sabes que son para una gran, gran colectiva y son atemporales. Es decir, tú estás aquí, tienes que ver el mensaje. Abajo tienes el botoncito rojo para que te suscribas en el caso de que todavía no lo hayas hecho. No te vas a arrepentir. Te encuentras con los tarot interactivos, por supuesto, tiradas de signo. Y también el enlace de ese segundo canal y cómo hacer tus sueños realidad. Yo he pretendido que esta tirada de signos sean un poquito especiales y sobre todo muy a lo general. Lo primero que voy a hacer es mirarte a ti. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu energía? Después vamos a mirar el terreno laboral y vamos a rematar con el terreno sentimental. Ya sabes que tienes que tomar lo que resuene contigo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar entonces con la energía. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, te están tocando mucho lo que viene siendo la parte sentimental. Tenemos la carta de una templanza, signo de fuego, sagitario, leo, aries. Aquí tenemos la carta de la copita, un tres de espada. A ti definitivamente, cáncer, tienes un recuerdo. Hay una experiencia pasada, que te iba a decir traumática, de alguna manera, no sé, pero eres alguien muy, muy sensible. Siento que eres una personita que eres muy bondadosa con los demás. Parece como que tienes siempre buena vibra. Es decir, cuando yo digo esto, rápidamente lo que se me viene a la cabeza es alguien que no es mezquino. O sea, no hace las cosas o dice las cosas con doble filo. ¿De acuerdo? Creo que puedes traer algo de... Creo que tienes mucha agua en tu carta natal. En este momento te veo bastante tranquila. No sé, o tranquilo. No sé si es que todavía estás tratando de sanar de algún tipo de fraude sentimental. Es que siento, siento en estas cartas que lo que tú vienes es como recuperándote. O sea, te veo cáncer que vienes recuperándote. Además, es algo del pasado, ¿eh? Es algo de mucho tiempo atrás. Que te ha tocado mucho en lo emocional. Puede tratarse de una pérdida familiar. Puede tratarse, a lo mejor, de la pérdida de un ser querido. O sentimentalmente, vengo a decir, una relación que no pudo ser, de alguien que te vino con falsas promesas. No sé si es que todavía, todavía sigues creyendo en el amor o de alguna manera se te ha quedado alguien ahí muy clavado con el sentimiento del pasado. La carta de Sagitario. Pero desde luego, desde luego, la persona que tenga el honor de que tú estés en su vida, la persona que pueda realmente tenerte a ti como relación, yo creo que esa persona ha pegado un taquillazo. O sea, ha triunfado. Ha triunfado porque verdaderamente se lleva una reina de copas. O sea, tú eres completamente fiel. Aquí vienes entrando con una energía de sinceridad, de amor, tranquilidad, de equilibrio, de protección. Siento que, pero eso sí, esta cartita, siento que de alguna manera traes una herida, una tristeza. O de vez en cuando también pueden aparecer esos recuerdos del pasado de algo, de alguien. Y es como que te vienes un poquito abajo, ¿no? Bueno, no creo que sea nada malo, porque al fin y al cabo cáncer, Alzheimer, no tenemos. Entonces es lógico que siempre traigamos alguna secuencia, recuerdo del pasado, ¿no? Vamos a mirarte ahora el terreno laboral. Vamos a ir ahora por el terreno de trabajo. Este te va a echar el trabajo, mira. Este te va a mirar el trabajo cáncer. Vamos a ver, venga, vamos a ponernos serios. Vamos a ver, ¿qué trabajo? Trabajo, economía, también me vale. Estudio, también. El área en lo que uno se supone que da un esfuerzo, ¿no? Que pone un empeño. Oye, estas son las cartas que se patinan muchísimo. Vamos a ver, venga, a ver qué nos encontramos. Cáncer, trabajo y los estudios. Ocho de copas. Ocho de copas. La base del mazo, tenemos la carta de un 7 de copas, perdón, de un 7 de espadas. Bueno, vamos a ver. Los cáncer que estéis trabajando, los cáncer que tengáis, por ejemplo, que estáis trabajando donde venís rodeados de personitas, ¿no? Que seáis plantillas grandes. No hay mal rollo en general. O puede ser que tú ya pases muy bien desapercibido. Has aprendido a pasar desapercibido. Evidentemente, dicen las cartas, que esto te ha podido suponer una lucha, de un aprendizaje. Porque un 7 de espadas siempre vemos a alguien que está tratando de salvarse, ¿no? Es alguien que todo lo que hace, la intención que tiene es la de salirse vencedor en algo. Y luego el 8 de copas para mí es como una retirada, pero también veo yo aquí mucha sutileza. Veo a alguien que se aleja o a alguien que se retira o simplemente cáncer. Puede ser que no te mezcles o no te involucres demasiado con gente del trabajo, ¿no? Es como que tú pones ahí siempre como un margen. Creo que pones distancias, ¿vale? Un 9 de copas es una carta muy positiva porque si estáis trabajando, como vuelvo a decir, me está hablando mucho de que en general hay un buen rollo. O sentís que podéis estar a gusto. Lo que viene es en general. Pero cuidado, ¿veis? Es que os dais cuenta que hay dos cartas más raras, pero no puedes bajar la guardia. La voy a dejar aquí para que se vea. Tienes un 9 de copas y tienes un 9 de espada. Si te das cuenta, se repiten dos energías. Son muy opuestas, pero vienen muy seguidas. Entonces, no sé si es que tú sientes, ¿vale? Tú sientes que donde tú estás trabajando puede ser incluso el trabajo que estás desempeñando, la labor que estás desempeñando. Es como si no te pudieras permitir el lujo de relajarte. A la mínima que te relajas debe de haber una situación un tanto extraña. Pero realmente hay un 3 de copa. Tal vez sea algo más de lo que está en ti. Es decir, puede ser que tú tengas más ese miedo o te adelantes a creer que eso puede llegar a pasar. Es que parece como que no te fías mucho, ¿eh? Siento que no te fías mucho y vas con mucho pie de plomo. Tienes aquí un rey de copas. Puede ser un... Con un paje de espada. Tal vez sientas que estás como muy observado. Sientas cáncer como que tienes que... Es que cáncer, siento de verdad, me vas a permitir que te lo diga. Y discúlpame que no quiero ofender a nadie. Yo simplemente soy... Digo lo que siento, ¿vale? Cáncer. Yo no sé si esto puede llegar a ser un miedo que está creado en tu cabeza, que es imaginario, una paranoia. Discúlpame que te lo diga tal cual. Porque date cuenta. Mira, tú tienes la sensación de que no puedes llegar a ser como quieres ser realmente. Es como si siempre estuvieses con esa coraza tratando de protegerte de algo o de alguien. Sientes también que estás muy en el ojo de mira, que todo el mundo te está observando. O que puede haber incluso un superior, encargado, jefe, etcétera, que es alguien bondadoso. Trae también una copa, ¿no? No tiene que ser Bicis, cáncer o escorpio. Pero vengo diciendo a la energía. Es alguien que parece que es un superior. Evidentemente, esta persona te tiene que observar, tiene que ver cómo trabajas. O es alguien que siempre está esperando de ti resultados, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto tú puedas sentir que eso es una amenaza. La carta de la muerte es un cambio. 9 de bastos y 3 de oro. Vale. En definitiva, pueden venir unos cambios. Esos cambios van a mejor. Dicen las cartas que si hay cualquiera situación que a ti te está incomodando, esa situación se pone pronto a su fin y viene entrando con un 3 de oro, que es como, por ejemplo, trabajar en equipo, sentirte arropado, si es el caso, sentir instrucciones, que estás como en una... No sé si es que a veces tu condición es de sentirte un poco huérfano, o que la gente te aparta, o sientes eso, pero dicen las cartas que al fin y al cabo te vas a sentir bien y vas a sentir el arropo que estás necesitando. Demasiado sensible, cáncer, en el trabajo. Eso sí te puedo decir que te veo, ¿no? Ahora, para los que a lo mejor en un momento dado estéis en paro, estáis buscando alguna oportunidad o algún contrato de trabajo, viene, por supuesto, se firma un contrato, viene entrando una propuesta de contrato y dicen las cartas que todo lo que no has trabajado hasta ahora, si es el caso de que estás en paro, te va a venir como muchísimo... mucho trabajo. O sea, que vas a estar en una época en la que vas a estar realmente muy ocupado trabajando y vas a casi a preferir cuando estabas en calma. O sea, porque te viene bastante, bastante trabajo, ¿vale? Bien, y por ahí, pues bueno, yo creo que todo está bien. No hay tampoco unas cartas que destacar así como malas ni tampoco como buenas. Más bien, viene algo bueno, ¿no? Algo positivo. Vale, cáncer, vamos a mirarte ahora el terreno sentimental. Mira, cáncer, en el terreno del amor esta te va a mirar las cartas. Claro, tenemos que repartir trabajo. Vamos a ver nuestros queridos cáncer, elemento de agua. Te digo que siempre puedes ver tus otros signos. ¡Adiós! Tienes ahí tus otros signos para que puedan complementar muchísimo mejor la tirada, ¿no? Porque muchas veces, ya sabéis, a mí, por ejemplo, yo tengo en mi... en mi luna tengo Virgo. Entonces, cada quien va a tener su otro signo, ¿no? que te complementa. Cáncer, cáncer, cáncer. Venga, vamos a ver lo que viene entrando en el amor. La carta de un 4 de copas. Me hace mucho recordar a lo que te he visto en tu energía. En tu energía he visto un recuerdo del pasado, una heridita. Ese es como que te condiciona a día de hoy. Es decir, que para un signo de agua, que eres tú, cáncer, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que los sentimientos, las emociones, son muy importantes. Yo creo que es el área principal. Entonces, este cáncer parece como que eres muy tímido o estás como que sabes de alguien que pueda estar interesado en ti, en tu energía, pero no estás del todo siendo receptivo. Es como si estuvieses haciéndote un poquito el difícil cáncer. Claro, yo lo entiendo. No te vas a entregar a la primera, te tienes que dar a valer, ¿no? Y sientes que tiene que haber algún tipo de esfuerzo, ¿no? Todo no va a ser tan fácil. Una difícil elección. Aquí podemos estar viendo dos energías completamente distintas. Alguien que está ahí, ¿no? Alguien que sigue ahí, que parece como que no se ha ido de tu lado, que sigue estando ahí. La carta del 6 de espadas. A veces siento cáncer que no sé si es que muchos de ustedes pueden estar en una relación. Puede ser que os encontréis en una relación, una relación de tiempo, estabilidad. Y entonces simplemente lo que sentís a veces es como si tuvieses un poquito de curiosidad, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría si alguien, no sé, pues me viniese una oportunidad nueva, ¿no? Oye, ¿qué podría pasar si yo le interesase a alguien? Tiene como que la mente un poquito se va, digamos, a esa divagación sueña un poquito soñar. No es malo, al contrario, bastante bueno. Pero te pierden, ¿no? Te vas a un mundo un poquito muy interno donde tú estás soñando ahí, te montas una película y dices, oye, ¿y qué hubiese sido de mi vida si yo me quedase sola o solo o si realmente venganito o fulanito o no sé, te imaginas algo, ¿no? Y es como que vuelas, mira, ¿ves? Y además sueñas muchísimo. Sueñas con el... Yo creo que tú crees en el tema de las llamas gemelas. Yo siento que tú sabes que de alguna manera hay alguien que es muy especial y tú puedes estar en pareja o has podido estar en una relación, pero de todas las maneras yo siento que tú energéticamente es muy fuerte esto, ¿eh? A través de tu mente porque te rige la luna, claro, la luna es es ese atemporal, es como ese espacio, ¿no? Es un espacio donde no hay realmente ni tiempo, no hay ningún tipo de trabas, o sea, todo está a tu imaginación, ¿no? Y ahí todo se puede, es posible. Yo siento que tú viajas, no lo siento como algo físico, fíjate, cáncer, lo siento más bien como algo surreal, bueno, surreal aquí, puede ser, pero tú viajas a una parte del espacio, a una dimensión donde tú vives eso, lo recreas, lo sientes y luego tienes mucha facilidad para volver a la realidad, ¿no? A la tercera dimensión para decir, no, espera, pero en mi vida real yo puedo estar comprometido o no, puedo estar soltero o no, pero yo tengo mi mundo, tengo mi sueño y a mi manera vivo y a mi manera he conocido ese verdadero amor porque, ¿sabes qué pasa? Que aunque tú no vengas de pasarlo mal en el pasado, aunque hayas tenido algún tipo de desilusión, tengo la sensación que tú crees que hay alguien especial para ti y no me digas por qué ni cómo porque tal vez no sabría explicarme, tampoco me lo vas a poder explicar porque yo estoy aquí y tú estás allí. Tú tienes la sensación de que ese cuatro de basto que tiene que ver con una llama gemela o una alma gemela, me da igual, el alma gemela es mucho más afín a ti, ¿no? La llama gemela siempre es esa dificultad, ¿verdad? Es como que te pone, pero, o sea, te ponen frente a frente pero parece ser como que hay una serie de retos y se pasa muy mal, ¿no? Se pasa muy mal realmente. La carta del loco, madre mía, la carta del cuatro de espadas, es que yo creo, cáncer, que la carta del emperador es muy fuerte, es que ¿sabes qué pasa, cáncer? Hablando de todo esto, de que tú crees en eso y de que tú viajas pasa una parte de esa dimensión, ¿no? Pero yo siento que tú, la persona que esté contigo, la persona que entre a ti, es que mira, voy a confirmártelo, cáncer, porque no sé si es que es algo que ya está creado en tu mente y tú sueñas con eso o es que realmente ya se está dando, pero te voy a decir que la persona que entre en tu vida, en tu relación sentimental, que tú le digas sí, siento que tiene que ser alguien muy, muy especial. Ya no es porque exijas, es que tú tienes un concepto del amor, tiene una idea del amor que es, está como muy idealizada, cáncer, siento eso, la carta del sol. Mientras llegue o no llegue, no te veo que estés mal, al contrario, te veo que estás muy bien, la carta del loco es hacer lo que te place, hacer lo que te da la gana, de hecho, también puedes tener otras muchas pasiones, o sea, que tampoco veo que, porque tener en cuenta que puedo estar refiriéndome a un cáncer que está con alguien o a un cáncer que realmente no está con nadie, me refiero, no hayas estado con nadie que te ha tocado realmente ante el corazón, pero no te veo mal, te veo muy bien, porque con la carta del loco estás explorando, y tienes esa imaginación que es tan poderosa, que es tan grande, que es como tu mejor libro, ¿no? Es un libro que cada día tiene una página en blanco y tú la escribes, no te aburres, la carta del sol, ¡guau! Es una carta realmente muy bonita, muy bonita, y la carta de la fuerza, entonces, no me confirman del todo que en este momento, cáncer, que en donde tú estás viendo la tirada, estés con alguien realmente, bueno, que tú me digas, no, si mira, estoy ahora mismo con mi llama gemela, y la he encontrado, y estoy viendo qué pasa, no, te veo más bien como que es, estás esperando, o quieres ese hecho, pero si no lo tienes, no pasa nada, ¿me explico? no pasa nada, tú vas, vuelas, imaginas, los sueñas, la carta del rey de bastos, ¿alguien interesado en ti? Sí, un signo de fuego, un sagitario, un leo, un aries, esta personita puede estar, digamos, realmente luchando, puede estar esforzándose, puede estar tratando de pegar en tu puerta, que tú te fijes en su energía, que caigas, que está ahí, es una personita que se esfuerza, se esfuerza bastante, pero siento que esta persona no llega, mira, es como que todo trabajo que hace es un poco en vano, ¿por qué? porque la idea que tú tienes de esa persona que tú tienes idealizada, ese alma gemela, esa persona que existe, pero no existe en este momento en tu vida, es como si tú ya la estuvieses creando en otro plano, tal vez, estés en un proceso de manifestar, pero está claro que hay alguien, pero no físicamente, ¿me explico? Es alguien que está más en tu mente, ahora, claro, todo empieza por ahí, si tú lo creas en tu mente, tú lo puedes atraer y lo puedes hacer realidad, pero hay alguien ahí, simplemente te puedo decir que hay una personita físicamente que está más cerca de lo que te imaginas, que está tratando de conquistarte y esta persona parece que trabaja en vano, parece que lo hace completamente en vano, porque tú no te percatas de que está ahí, tal vez se trate de que abres más los ojos o simplemente que sigas tu camino como hasta ahora. Cáncer, esta ha sido la lectura para ahora, ya sabes que puedes mirar tus otros signos, también tiene el horóscopo con anterioridad, tal vez en este momento no te resuene, tal vez te resuene más los horóscopos anteriores, no lo sé. En fin, el caso es que déjame tu comentario, abajo te dejo Instagram, te mando un besito allá donde quiera que estés, por supuesto, espero verte en un siguiente vídeo, hasta entonces, chao.